Primero agradecer, ahora sí que la invitación a nombre del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, y déjenles platico de esta evolución del Consejo del Patrimonio y entramos también al asunto con Zacatecas. Durante 22 años, San Luis Potosí tuvo un Consejo Consultivo del Centro Histórico. Le hicimos el planteamiento de que podríamos el Consejo Consultivo del Centro Histórico evolucionarlo a que ya no solamente fuera para el Centro Histórico de la Ciudad Capital, sino que fuera un Consejo que observara, analizara, apoyara, en fin, todos los centros históricos de los 58 municipios. Y aparte de ver los centros históricos, también que viera, le pusimos la palabra áreas, ahora se llama Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos del Estado de San Luis Potosí, es el nuevo nombre. Esto de áreas, para ver también espacios que no están en los centros históricos, como ex-conventos, ex-haciendas y una infinidad de espacios que están fuera de los centros históricos, pero que son igual o más importantes en algunos casos que algún centro histórico.